Yo digo que vaya a tener, ojalá no tenga ninguna incidencia, que no sea protagonista, el árbitro en pantalla. Vienen los protagonistas, señoras y señores, viene Chile, abrigado los seleccionados, la roja de todos, caminando rumbo a la mitad del terreno de juego, ambas escuadras formadas, son miles, son cientos, son muchos fuegos de artificios y cámaras fotográficas en todos los lugares del Estadio Monumental. Allá viene la figurita, allá viene el Chichi, allá viene el niño maravilla, Alexis Sánchez. De blanco, cómo no, vestuario alternativo para la selección. Vino Tinto, con un clima en línea general es parecido porque hubo lluvia, ¿te acuerdas? En el de ida, cuando Suazo hace el gol en el último minuto. Digo similar porque hubo lluvia, pero claramente la temperatura es muy distinta porque mucha más humedad allá. Pero tenemos un día frío, una noche fría, que esperemos que se vaya entibiando a medida que nos encontremos con un buen partido y con los goles de la roja de todos. Hay una gran cantidad de, por no decir de todos los jugadores, que si tú te fijas en las edades de los jugadores de Chile, nos permite pensar en un próximo mundial. No así con lo que pasaba con la selección que clasificó a Francia. Si te fijas en esa selección, claro, teníamos a un Iván Zamorano, que le mandamos un gran saludo. Era un equipo más duro. No era para otro mundial lo mismo que Pedro Reyes, lo mismo que Juan Carlos González, el Rambo Ramírez, etcétera, etcétera. En cambio, acá nosotros sí podemos ver que estos jugadores perfectamente pueden estar en cuatro años más. Eso sin contar la nueva generación que viene, los conocidos sparring que tiene Marcelo Bielsa, esa sub-18, que la ha trabajado muy bien y que esperemos nos dé muchos, pero muchos frutos. Vamos a escuchar los himnos. Vamos a escuchar los himnos. Los sones del himno venezolano. Los sones del himno venezolano. Los sones del himno venezolano. Y un saludo a la gran colonia venezolana que tenemos en nuestro país. Los llaneros tenemos avecindados en nuestra patria. Mandamos un gran saludo, por supuesto. Vamos con el himno chileno. Nos ponemos de pie. Himno chileno en el monumental. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 En Boca, en Argentina. Acá viene Isla. Balón largo para Alexis. Ganando Rey. Acá está el hombre del Caracas que se equivoca Lucena. Carmona, Sánchez, media vuelta. Ahí está Sánchez, falta. Are picaron los tobillos al Niño Maravilla. Entraron fuerte. La primera caricia que recibe una de las figuras de Chile será tiro libre. La falta existe. Ahí está, lo vas a llevar posteriormente. Fue Lucena. Sí, no es en el tobillo, fíjate, es en el borde. Es en el borde externo. Anote la primera amarilla, anote, anote la polaco. Va a tener que descargar antes Alexis Sánchez. Si no, le van a hacer pedro a los tobillos. Medalió, profe, le dice el Niño Maravilla. Será tiro libre, el primer molestado del partido. Así, a lo menos, se informa el Zike Viedma. Ahí está Matías, acá está Fernández. Se mueven todos en el área, amaneciendo recién el partido internacional. Fecha 15 de las clasificatorias. Este es Matías, Fernández, el centro. Respuesta del equipo venezolano. Sacaba Chacón. Bien parado, dale. Bien parado, le gritan a Cereceda. Un rebote. Será lateral, ¿para quiénes? Será para Venezuela. Este es Tomás Rincón. La buscaba Arango. Este es Humberto. Acá está el de los goles. Este es Suazo, el del Planeta Gol. Bosse Yur, uy, se equivocó Jan. Ganando por este otro sector, Arango. Que juega en Alemania. Suazo. Suazo y Sánchez. Era bonito el pase entre líneas. Salió Reni Vega, el portero. Que ataja en el Caracas y se quedó con el balón. Dos minutos con 30 de este primer tiempo del partido. Lo dejó pasar Giancarlo Maldonado. Que lo conociéramos en los Giles de Rancagua. Ahora juega en España, en el Jerez. Salida chilena. Viene Roberto. Viene Cereceda por este otro sector, esta isla. Le persigue seis hijas. Siempre Chile. Acá estamos, en vivo. Como en tantas oportunidades, con la roja de todos. Viene Isla. Está habilitado. Sí, está habilitado. No se le agrelló. Se vio tan solo que controló. Y después no supo qué hacer. No supo definir. Lateral. Vanando desde el fondo, Garia. Acá es Chamedel. Ahí tenemos los dos del fondo. Te fijas y los dos hombres más externos van más arriba. Viene Chile. Vamos Chile. Matías. Humberto en el punto penal. Acá está Alexis. Los regates. El centro. Uy, rebotó. El Monselluro. Salida del rey, del pelado, del central. Del grandote. Del que le pega fuerte. Insiste Chile. Este es Jara. Que hoy actúa en Inglaterra. Abierto por este otro sector. Sube. Y trepa. Y pide cancha a Cereceda. ¿Qué? Quebró. Falta de Cereceda. ¿Al árbitro boliviano? Sí. Te digo una cosa. Me pareció falta de él. Va muy fuerte con las dos. Con los dos pies en plancha. El venezolano lo espera. Es más pasivo. Será tiro libre. Lo tomará el hombre que actúa en el fútbol paraguayo. Osvaldo Vizcarrondo. Jugó Vizcarrondo. Recuperó Chile. Quirúrgicamente. Este es Bosselluro. Acá está Jean Bosselluro. Arrastrando marcas. Tocó para Humberto. La media vuelta de Soazo. Este es peligroso. Muy marcado por Rey. Sale Reni Vega. Y el portero de Venezuela es dominador absoluto del área. Balón largo del portero venezolano. Subía Maldonado. Anticipo Chileno. Hubo infracción. Bajaron a Cereceda. Será tiro libre para Chile. Seguramente lo tomará Gonzalo Jara. Trata de Chile de tener mucho control del balón en el medio campo. Para eso va a tener que subir un poquitito más Carmona Isla. Se le está lloviendo la casa don Marcelo. Viene Cereceda. Lo toma arriba Rincón. O más falta. Será tiro libre. Se apura el zurdo el eléctrico. Tocó para Jara. Este es Carmona. Abierto a esta isla. Viene Chile. Vidal. Carrito es Carmona. Este es Matías. Y si piensa Matías puede ser terrible. Abierto Sánchez. Sánchez y el centro. Venía Isla pasando por la espalda. El rebote en Granados. Ah, despito fácil. Despito rápido. A ver que hubiera. Cobra falta. Y será tiro libre para los venezolanos. Se está marcando me parece en este amanecer del partido. Lo que vamos a presenciar a lo largo del encuentro. Un Venezuela bastante arropado. Más que su técnico César Farías. Y Chile mucho más fluido por derecha que por izquierda. Viene otra vez el equipo venezolano. Barón por fuera. Cereceda ganando para Chile. Matías. Carmona. Cereceda. Mati, Mati, Mati. Le gritan a Matías. Acá está Fernández. Siempre Fernández. Cereceda. Barón por fuera. Se engancha Alexis. Ahí está Sánchez. Sube pegado a la línea Arturo Vidal. Isla. Mauricio. Este es Matías. Y acá está Humberto. Siempre Suazo. Carmona. Abriendo la pelota. Uy, era bonito el pase entre líneas. Falló Ricón. Y viene Chile. Y viene Cereceda. Y el centro pasado. Muy pasado. Balón que viene para Humberto. Sacó por el otro sector. Granados para el equipo venezolano. Este es el capitán. Arango estaba a la mitad de la cancha. Ganando Chile. Vamos a Chile. Todo Chile con Chile. Esta roja que llevamos tatuada en la piel. Cereceda. El dominio absoluto de la roja. Esta noche tenemos que ganar. Claro, esta noche tenemos que ganar polaco. Pero cómo no. Con tranquilidad. Jugando con... Como todo sabe ser Chile. Balón largo buscando a Matías. Lo sobró y será saqué de arco para Venezuela. Estamos casi en ocho minutos de este primer tiempo. Se inició la segunda etapa en Rosario. Brasil 2, Argentina 0. Luis Sao y Luis Fabiano. Ante Chile no estarán Cacá. Luis Fabiano y Lucio por tarjetas amarillas. Arriba Rey. Esperando Seijas. La media vuelta del volante de corte. Hubo infracción de Carmona. Ahí está Seijas. Será tiro libre para la vino tinto. Hoy con vestuario alternativo acá en Chile. En el monumental. Primera vez que el equipo venezolano completo pasa a la mitad de la cancha. Respira Maldonado. Ojo con este que le pega con un fierro. Hay demasiada distancia. Lo que augura un paso en busca de algún cabezazo venezolano. Balón por aire. Arriba tranquilo. Como para ir calentando motores. Para ir calentando los encuerados bravos. Salida Sánchez. Y acaba de meter presión Chile. Vendrá la réplica de la roja de todos. Siempre Sánchez. Y este es Humberto. Fuera de su hábitat. Siempre. Siempre Humberto. El San Antonino. Acá está Humberto. Le va a pegar Humberto. Un rebote cayó un venezolano. Insistencia de Carmona. Como falta. Hubo infracción de Gerson Chacó en el nombre del Táchira. Cuando en el piso me parece que está Franklin Lucena. Recibió un pelotazo en la cara. Muy fuerte. Ahí está. El remate justamente del chupete Suazo. ¿Fue infracción? Sí, fue infracción. Es bonita. Es bonita posición para Matías. Ahí está. La anterior. ¡Uy, Dios mío! Es bonita posición. Es bonita posición, Viedma. Me dice que sí, Viedma. Es bonita posición, Viedma. Es bonita, Garonita. Es bonita. Es bonita la posición de Matías. Me gusta este tiro libre. Atención, Chile. Casi 10 minutos del primer tiempo. Deja echar propóleo. Acá está Matías. Cuatro en la barrera. Y si piensa Matías. Y si piensa Matías. ¡Matías! Será córner. Apuntó al arco, principalmente. No con tanta colocación, pero se nota que está probando. El primer tiro que vaya al marco. Después ya me ha dado un poquito más de cachanía. Más de intención. Los aplausos que bajan desde todos los sectores del Estadio Brumental. Ancaricidades del sector derecho. Matías. Acá está Fernández. Hay presencia masiva chilena en área venezolana. Son varios los vinotintos que están ahí. Sí, también defendiendo. Matías y el centro. Cabezazo. Gol. Gol chileno. Gol chileno. Gol chileno. Gol. De la roja tuya. De la roja tuya. Sí, de la tuya. De la mía. De los pequeños. De los abuelos. De los que no están. De la roja de todos. De Arica hasta Tierra del Fuego. Se elevó como si una fuerza extraña le tirara los pelos a Celia. Levantó Matías. Fue trepando. Arriba Arturo Vidal y metió un tremendo, un furioso cabezazo para meter a Renny Vega. Anotó uno que está triunfando. Uno que le ha ganado la vida. Anotó Vidal para la roja de todos. Chile le gana a Venezuela. Anotó Arturo. El hombre que triunfa en Alemania. Impecable. Impecable la ejecución del centro al primer palo. Anticipa muy bien a su marcador. Y un enfrentazo. Tú lo dijiste. Con qué calidad se eleva. Gira muy bien su cabeza y lo deja absolutamente imposibilitado de reaccionar a Renny Vega. Un cabezazo maravilloso. Un 1 a 0 premio a un equipo que busca más. Pero que sobre todo es más que su rival. Qué bonito está ganando Chile. Lo decíamos. Si existían algunas aprehensiones. Era el vulnerar a un equipo tremendamente defensivo con dos líneas de cuatro. Gol número 100 de Chile de local en todas las clasificatorias. El primero de Arturito. El primero de Vidal. Estamos en vivo. Estamos contentos. Mano para Matías. Acá está Bosse Yur. Y este es Matías. Puede ser una linda noche. Bosse Yur salió Renny Vega. Así como fue la anterior. La que recordaba el polaco gol de esa noche mágica de Iván Luisa Morano. Un abrazo para Iván. Un abrazo para el matador. Un abrazo para todos los que estuvieron ahí. Y cómo se parece este gol al que hizo algo que se marcó frente a Perú. El de Suazo. ¿Te acuerdas? También centro de Matías Fernández. Del mismo sector. Tú lo decías. Hay muchos que conocen estos pastos. Ahí tenemos el grito de gol. Mira, mira, fíjate. Con Bosse Yur al primero. Detrás Vidal. Y fíjate los de atrás. Todos ordenados. Todo su comando, su posición. Ahí está. Cada uno. Uno en el punto penal. Segundo palo. Y un último que cierra. Eso no es fruto del azar. Eso es trabajo. Como para ir entibiando esta noche fría de Macul. Esta noche fría del Estadio Bonumental. Y que termina en una hoguera. Humberto. Acá está Suazo. Marrillo de Granado. Se muestra el balón. Sacó Vizcarrondo. Hay un chileno en el piso. Parece que es Matías. Aplicó la ley de la ventaja. Portugués. Y hay tarjeta amarilla para Vizcarrondo. Para Vizcarrondo, ¿cierto? Aquí está. Toca. Y hace la lógica. Siempre se dice, no hay que seguir con el balón, sino con el que tira la pared. Y es grandote, ¿ah? Ese, claro. Y tiene cara de malo. Y un romero de esos que tenía mi abuelita en el campo. Con tres cuerpos. Ahí estaba la manta castiza de Viedma. Salida de Venezuela. Catorce minutos del primer tiempo. ¡Ay! Estoy apurado del primer tiempo. Este es Carmona. ¿Cuántos asados, mamita querida? ¿Cuántos asados a esta hora en Chile? ¡Ay, Dios mío! Saluda ahí a todos los parroquianos. Me esperan varios. Acepto invitaciones. Ercillanos. Este es Vidal. Y este es Matías. Media vuelta de Matías. Se está ganando Chile por 1 a 0. Hubo falta de Tomás Rincón y será tiro libre. Apuro Matías. Roberto Cereceda. Acá está el zurdo Cereceda. Balón para Alexis Sánchez. Don Señor está adelantado. Está adelantado, sí. Estaba adelantado Alexis, me parece. Sí. Mientras Chile no retroceda tanto, creo que le va a meter incluso más presión a Venezuela. Se acaba de parar César Farías. Y también Don Marcelo Bielsa. ¿Qué dirán ese papel, oye? ¡Ay! 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 Arango. Acá está Arango. La media vuelta giró como el trompo. ¿El fútbol está? Nosotros estamos a través del CDF viviendo, palpitando las clasificatorias rumbo a Sudáfrica. Sacó Jara. Este es Arturo Vidal, autor del único gol del partido. Siempre Vidal. Lo obligan a retroceder. Salida de Bravo. Jesús Dátolo. Descuenta para Argentina. Ahora Brasil le ganan a los argentinos del Diego por 2 a 1. ¡Ay! 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 Tiro libre. ¡Ay! ¡Dios mío! No puedo ir a todos lados. La religión lo impide. Ahí está frente a la pelota el pelado José Manuel Rey. Bueno, si lo puede ir, lo te voy yo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que este tiene un mazuca! 17 minutos. Se instala la preocupación en la portería de Bravo. Ahí crece la barrera. ¡Ojo con el pique! ¡Vuelve todo a Chile! Acá está José Manuel Rey, el centro con mucha comba. Trifando las alturas Carlitos. Ganaba Carmona. Insistirá Venezuela. Apúrame de él. Salida de los Vinotintos. Espera Rincón. Buena barrida. Muy bien. Ganando Carmona. Salida chilena. Acá está Matías. Este Fernández. Media vuelta. Chacón. Marango. Sube Rincón. Esperaba Seijas. Piden falta a los venezolanos. Nada, nada. Aumenta Brasil en el gigante de Arroyito. Se van a querer comer vivo en Argentina, Diego, ¿eh? Está toda la impresión que es Luis Fabiano. Ahí estamos en vivo. Está ganando la roja de todos. Ahí está el tercero de Brasil. ¿Qué pasa el de acá? Sí, y qué definición. En vivo. Mire Matías. Acá está Matías. Este es el niño maravilla. Alexis Sánchez. Subeisla. Carmona. Se frena Seijas. Se echa atrás. Espera Granados. Media vuelta del lateral izquierdo del equipo venezolano. Lo toma arriba Matías. Le cometió infracción a Giacomo Di Giorgi. El deportivo Anzo Ategi será tiro libre. ¿Te fijas cómo Chile ya bajó un poquito la intensidad? Bueno, hay cierto grado de cansancio también, que no se puede mantener el mismo ritmo. Pero Chile ha bajado un poco, entendiendo que estaba ganando, que tiene... Y en cualquier minuto, seguramente con el balón en los pies, va a empezar a apurar de nuevo. Viene Chile. Arango. Por todo el capitán hoy, fracción, dice el árbitro del encuentro, el boliviano Ortubé. Acá dice... Será tiro libre para Venezuela. Va a ubicar la pelota, el hombre que actúa en Alemania. Ahí está Arango. En el Mönchengladbach. Mönchengladbach. Claro, en el Borussia. Borussia. Díganlo lentito, díganlo lentito, que más tarde no se puede pronunciar. Acá está Rey. Casi 20 minutos del primer tiempo del partido. Vendrá el tiro libre. Arriba Vidal. Queda corto Matías. Ojo que este es Arango. Se quiere meter en el área, pero es muy voluntarioso Sánchez. Y anda atrás Bosé Llur también. Se equivocó Granados. El moreno lateral izquierdo. Y acá está Bosé Llur. Mira, mira lo que acaba de suceder. Bosé Llur y Sánchez terminaron en el mismo sector. Defendiendo. Sacando el balón. Es vivo a través del CDF el señal Premium. Se equivocó Chile en la salida. Rincón. Espera Seix. Otra para Rincón. Recuperación del fútbol de Matías. El hombre que actúa en el Portugal. Este es Carmona. Medel. Carmona. Abierto Sánchez. Va a salir seguramente con Arturito Vidal. Autor del único gol del partido. Este es Vidal. Medel. Este es Gary. Medel. A Nexis. Cuando quiere se encontrará con Granados. Es rápido y furioso. Acá está Nexis. Humberto. El de los goles. Sánchez. Espera Llambo, señor. Sube Serceda. Más atrás está Carmona. Sánchez. La madrugada Di Giorgio. Verando a Chile en la mitad de la cancha. Colaboración de Isla. Abriendo para Gonzalo Jara. No, señor. Este es Matías. Fernández. Humberto. Soazo. Abriendo la cancha. Sánchez. Era centro, me parece, a Nexis. Eso es lo correcto. Absolutamente coherente con lo que pretende Chile. Acá vemos nuevamente el pedazo de gol. Como anticipa Vizcarrondo. Cabecea libre. Fuerte. Cruzado. Aprovechando lo fuerte que viene en el centro. Aprovechando la velocidad y la violencia con la que le pega Matías Fernández. Para cambiarle el palo. En vivo. ¡Veintidós minutos! ¡Veintidós minutos! ¡Veintidós minutos del primer! ¡Ay! Metiendo Seixas largo para Giancarlo Maldonado. Ahí está el nueve. Que tuvieron un paso fugaz en los giles de Rancagua. Maldonado. Van al Mati. No va a ir a pelear. Suazo. Primero llega el otro pelado. Primero llega Rey. Vizcarrondo. Y Reni Vega. Lo va apurando Suazo. Sacó el portero venezolano. Viene Rincón. Sube Lucena. Acá está Franklin. Siempre Lucena. Seixas. Chacón. En la mitad de la cancha. Se exige otra vez. Ahora un par de metros más adelantado Vizcarrondo. Mientras jueguen hacia atrás. Y hacia el costado no hay ningún problema. Da lo mismo. Lo peor que puede hacer Chile es jugar al ritmo del público. Este es Vizcarrondo. Y otra vez. El equipo venezolano con Lucena. Juanón por aire. Arriba Pepe Granados. Maldonado. Le queda Carmona. Hay que tener la pelotita. Medel. Salida chilena. Acá está Arturo. Este es Vidal. Y este es Carmona. El del puerto. El del Coquimbo. Carmona. Suazo. Marón entre líneas. El flaco Granada. Se puso nervioso y tocó para Vega. Salida de Reni. Se engancha el capitán Arango. Ahí está Arango. Recibió de Giacomo Di Giorgi. Qué nombre. Qué bellido. Granados. 24 minutos del primer tiempo del partido. Bueno por aire. Vidal. Es una fiera Arturo. Este es Vidal. Anexi Sánchez. Subeisla. El centro que va a venir. Ganando Pizca Rondo. Salida ahora de. Tomás Rincón. El hombre que actúa también en Alemania. En el Hamburgo. Sabe que segunda oportunidad en que. Cerecea. Se tienta. Y trata. Incluso está llegando casi a la línea de Suazo. Y segunda vez que queda botado. Y en la contra le están ganando su espalda. Hay que tener ojo. Si bien es cierto Venezuela ataca con poca gente. Pero. Se puede llegar a pasar un mal rato. Bien Arango. La media vuelta de Arango. Acá está Maldonado. Este es Giancarlo. Siempre Maldonado. Lo lleva en la corta Medel. Sacó Gary. Será lateral para el equipo venezolano. Lateral. Acá está Rincón. 25 minutos de este primer tiempo del partido. Cabezazo de Arango. A las manos seguras del portero Claudio Bravo. Lindo rechazo. Acá está Humberto. Falta. Va a haber tarjeta de Averense para Rey. Clarísima. Nada que decir. Fíjate lo que hace Venezuela. Sobre todo en las salidas de Chile. El que trata de cortar la jugada lo más rápido posible. Aún si le significa la tarjeta de amarilla. Que ya tiene tres. Está dirigiendo Ortubé. Está ganando Brasil en Rosario. Ganó Perú. Hace mucho tiempo que los peruanos no se abrazaban. Le ganaron Uruguay por la cuenta mínima. Hoy con todo en vivo. Colombia 12, Ecuador 0. Para Juan 1, Bolivia 0. Vamos, chilenos. Acá está Humberto. Este es Suazo. El anticipo de Seija. Será lateral para la roja tuya. Para la mía. Para los de los vinagros. Para la de todos. Ahí está Cerecida. Balón resbaladizo. Viene Suazo. Balón por aire. Juan Quillo de Carbona dice el boliviano. Y será tiro libre para los venezolanos. Más atrás. Más atrás dice Ortubé. Acariciado Osvaldo Vizcarrondo. Nombre de Olimpia para el equipo venezolano. 27 en los controles del CDF. Este es Bravo. Hoy en la compañía del polaco Rodrigo Goldberg. Subía Sánchez. Ni en moto llegaba Sánchez. Lateral. Por el otro lado se ubica Rey. Se lo va a dejar a Granado. Y veo a Lucina exhibiéndose en tres cuartos de cancha. Por este otro sector está Rincón. Balón largo para que vaya a pelear Arango. Primero Jara. Vidal y Bravo. Que va a salir por este... Uy, le da algo manchado. Algo trocido. No es impedimento para la salida chilena. Carmona. Vidal. Este es Arturo Vidal, autor del único gol del partido. Matías. Suazo. Granado Rey. ¿Con qué soltura está jugando Vidal? Te fijas, no, no se... Como si estuviera operado a los nervios. Con la tranquilidad. No la revienta. Siempre sale jugando. Privilegia dárselo a un compañero al pie. No al espacio. Quiero escuchar al público. Este Rey. Acechando Giancarlo Malgonado al nueve. Este es Arango, el pensante, el peligroso de los venezolanos. Balón por aire. Ahí va a ir Arango. Quedó corto medero. Uy, le movieron en lustrina. Le movieron en lustrina, Arango. Menos mal. Será saque de arco para la roja. Como dices tú, menos mal. Porque si la llega a controlar, hubiera dejado a Medel absolutamente pasado. Estaba muy bien perfilado además para la zurda. Exactamente. Claro, de ahí podría haber pateado, centrado, olvídate. ¡Ay, Dios mío! Estoy un poco nervioso. ¿Qué quieres que te diga? 29 minutos. 29 minutos del primer tiempo del partido. Hoy, como en tantas oportunidades, estamos con la roja. Gana Chile por la cuenta mínima. Anotó Vidal. Mañana, mañana estaremos ahí en Santa Laura para un partido pendiente y en Viña. El fin de semana, Fiel de la Patria. Ahí estaremos trabajando en Iquique. En Concepción. Recorriendo la loca geografía llamada Chile a través del CDF. Lateral. Lo tomará Granados. Arango. Vanón por aire. Hubo una falta de Arturo Vidal y será tiro libre. Piden tarjeta a los venezolanos. Ojo que hay varios ahí en capilla. Sí, hay 10 chilenos colgando. En Chile, ¿ah? Ahí está José Manuel Rey para el tiro libre del equipo venezolano. 30 minutos, 30 minutos del primer tiempo del partido. Manón por aire. Vidal, Arango. Notable, ¿ah? Vidal, Arango. Viene Vizcarrondo. Se echa atrás. Caía Vizcarrondo. Se proyecta Rincón. Suba Seijas. Medel. Rincón. Se le ceda. Será lateral para la Vinotinto. Lo tomará Tomás. Rincón en lateral frente a la zona penal chilena. Ya introduce el fútbol. Arriba va a ir Arango. Salida chilena. Ojo, Seijas. Qué peligroso. No te loco. Le dio el hombre que actúa en el Santa Fe de Colombia. Se le hace. Saque el arco y respiro profundo para Chile. Sí, se preocuparon del balón y no del jugador. Se distrajeron en las marcas. Y es por eso que permite esta la primera llegada. Ahí está Carmona. El hombre que no está tomando la marca de Vidalante. Pinto, Jara, Ismael Fuentes, Gary Nedel, Matías Fernández, Gonzalo Fierro, Fabián Arellana, Bocellul, Sánchez y Suasov en capilla. Harto, ¿eh? Harto y titulares todos. Como el equipo del CDF, está todo con la varilla. Están todos en capilla. 31 con 30. Primer tiempo del partido. Ha bajado la presión de Chile. Ha logrado en algunos pasajes, me parece, por la coequilibrar las acciones de Venezuela. Sin peligro, claramente. Muy en el medio. No significa mayor peligro. Y hemos perdido presencia en las orillas. Sobre todo por izquierdo. La goceyura hace rato y que no desbuerta por ahí. Lateral. Acá está Chacón. ¿Qué pasó? Fuegada peligrosa. Cobró el árbitro del encuentro de Gonzalo Jara. Será tiro libre para Venezuela. Estamos en la tierra derecha del primer tiempo del partido. Este es Gerson Chacón. Juanón por ahí. Arriba Arán. Rincón. Siempre Rincón. La marca es de Cereceda. Con falta del venezolano. Será tiro libre para el equipo de todos. Arriba. Lo va a tomar Cereceda para el equipo chileno. Matemátine gritan a Fernández. Abierto está Monseñor. Se engancha también Soazo. El fútbol se hace en terreno venezolano. Hubo falta de Matías. Le levantó la pierna. A Lucena. Falta. Falta alguien que ponga la plata al piso. Y que ponga algo de calma. Algo de tranquilidad. Se tendría que hacer Matías Fernández. Otra vez Lucena. Arriba va a ir Granado. Lo dejó pasar Sánchez. Será lateral para el equipo chileno. Seguramente lo tomará Isla. Fíjate que con esa ausencia de peso en el medio. Fíjate lo que tiene que bajar José Yuri Sánchez. Tiene que bajar demasiado. Mucho. Excesivamente. Para poder tener la posibilidad de jugar. Uy. Se equivocó Chile Arango. No, 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 no. Empató Venezuela. En una. En una de esas aplicaciones chilenas. Aparece Giancarlo Maldonado. En los 33. En los 33 con 30. Casi 34. Lo empató Venezuela. Anotó Maldonado para la Binotín. Los errores cuestan caro. Una pelota que es mal despejada. Tiene que jugar hacia el centro. No estoy seguro quién fue. Me parece que fue Vidal. La habilitación de Arango y después la perfecta definición de Giancarlo Maldonado. Bravo. Nada, absolutamente nada que hacer. Tú lo decías, hace rato que se le perdió la pelota a Chile. No la recuperaba. Pero vamos, todavía queda mucho partido por delante. Vamos Chile. Valde de Agua Fría en el Monumental. 1-1 el partido. Este es Medell. Gonzalo Jara. Vamos muchachos, a reactivarse nomás. Monsellu Resvaró. Y recupera Rincón. Y se echa atrás. Colaboración de Vizcarrondo. Arriba Jara. Carmona. Media vuelta de Carmona. Siempre Carmona. Hubo falta de Rincón. Le dieron en el piso. Ahora cobró la falta posterior de Carmona. Y le va a mostrar tarjeta amarilla. Al volante de corte de Chile. Ha estado algo nervioso con la pelota a los pies Carmona. Aquí vemos que se cae. La recupera. Ojo que hay falta del venezolano también. Clarísima. Y ahí tira la. Lanza la patada. Justificada la tarjeta amarilla. Todavía en el piso el autor del único gol venezolano. Del gol del empate, Giancarlo Maldonado. Estamos a 10 minutos del primer tiempo. El partido es a 1 a 1. Vendrá el tiro libre para Venezuela. Está frente a la pelota José Manuel Rey. Está con 10 Venezuela. En todo caso Carmona no era uno de los que estaba colgando. Están atendiendo fuera de la cancha Giancarlo Maldonado. Van a por aire. Arriba Vizcarrondo. Ganando Vidal. Por otro sector Isla. Rebote en Granados. En el nombre del Táchiri. Será saque de arco para Chile. Ojalá que el gol no sea un golpe fuerte para la selección. Que siga creyendo en su fútbol. Que siga confiando en lo que ha hecho. Que siga incrementándose esa presión. Lo peor que puede hacer es acusar el golpe. Porque Venezuela lo puede aprovechar. Balón largo. Está Alexis. Está habilitado Alexis. Alexis. Sentarse chileno. Estaba el niño Maravilla para el 2 a 1. Estuvo notable. Estuvo notable el portero venezolano. Que se estiró cuan largo es. Y mandó al tiro de esquina. Será córner. Bonita opción del niño Maravilla. ¿Y qué pasa el Carmona? Maravilloso. ¿Cómo busca el cuerpo de su compañero? El Sánchez amortigua muy bien. Queda perfilado. Bien Alexis. Acá está Sánchez. Es córner. Estamos en vivo. Tiro de banderín. Desde el sector izquierdo con borde interno. Acariciará Matías. Acá está Fernández. José Llur. Le da manchado. Le da torcido. Estamos a 7 minutos del término de la primera etapa. Todos los córneres del primer palo. Los de Chile. Lo pilla saltando casi en el lugar. No en velocidad. Por eso que no puede girar. Vamos chileno. Hoy todo Chile con la roja. Una mano. Sí, señor. Será tiro libre para la estrella solitaria. La mano fue de Tomás Rincón. Juega Jara. Ahí está Escarmona. Deber sigue Arango. El capitán de los venezolanos. Giró como un trompo. Y el toque en descarga buscando a Jara. Abierto por el otro sector está Mauricio Isla. Medel. Acá está el pitbull. Esto es Medel. Jara. Matías. Sube Cereceda. Siempre Cereceda. Matías. Espera Humberto. Bossellur. Humberto en el área. Viene Chile. Bossellur. El centro. Arriba Granados. Insistirá Chile. Le va a pegar Carmona. Se limpia el camino. Un rebote. Está para Bossellur. Y muy atento rapidito de piernas. Yenivega el portero venezolano. Se está encontrando nuevamente la selección. Se está encontrando con el fútbol. Con la triangulación. Paciencia. Otra baja más en Brasil para el partido del miércoles. Romírez. Viene Chile. Se equivocó Sánchez. Ahí está Rey. Sube Seijas. Siempre Seijas. Ganando Carmona para el equipo chileno. Matías. Carmona. Se va para Willy. Está de cumpleaños. Este es Carmona. Y viene a Nexis. Va a tomar la diagonal. Levantó la vista. Un rebote. Este es Cereceda. Se mete a la pelea. Cereceda. No madrugaron. Chacón. Y presiona otra vez Chile. Que tiene la manija del partido. Que vuelve a retomar los hilos. Carmona. Cereceda. Se quedó demasiado con la pelota. Y fíjate que en la misma posición. Te das cuenta de esa posición como intermedia. A metros de suazo. En la misma línea Matías Fernández. Ahí es donde tiene que ser más rápido aún. Viene guía como Di Giorgi. Di Giorgi. Seijas. Siempre Seijas. Di Giorgi. Más atrás está Lucena. Encarmado está Arango. Cano Carmona. Medel. Vamos Chile. Matías. Matías. Bosé Yur. Abierto Suazo. Siempre Bosé Yur. Resbala ya. Llega Cereceda. Va a abrir con Humberto. Se repliega el chupete. Otra para Bosé Yur. Abierto Sánchez. Primero Matías. Mira bueno. Ganó Vizcar Rondo para el respiro venezolano. No hubo nada. Cereceda. Uy. Le da mal. Cuidado. Disparo elevadísimo. Le metió el botín muy abajo el vaso cósmico. Se va a sacar el arco para Venezuela. De fútbol. De fútbol. 41 minutos de la primera etapa. No me gusta para nada el 1-1. A mí tampoco. La gente se nota que se está empezando el pase en tal. Salida de Vega. Arriba Arango. Ojo con Maldonado que es peligroso. Ojo que es rapidito. Causa ratones a patas peladas. Yancarlo. Viene Chile. Se le escapó Cereceda. No llegó Bossellur. Lateral. Por este otro sector lo va a tomar Chacón. Hay dos balones en la cancha. Ahí está Chacón. Abierto está Tomás Rincón. Subarango. Ganando Carbona. Bossellur. Este es ya el hombre de la América de México. Bossellur. El pasabierto buscando compañía. Isla. Matías. Ganó Rey. Y será de banda para Chile. Lo tomará Mauricio Isla. El hombre de Udinese. Montarante la pelota como si fuera un trofeo. Suazo. Ganó Rey. Como falta de Humberto. Lo jaló arriba. Será tiro libre. Arango. Lucena. Está adelantado este hombre. Sí, señor. A lo menos dos metros en posición ilícita. Yancarro Maldonado. Tiro libre para Chile. Vamos, Chile. Se nos va la primera etapa del Estadio Monumental. Con cerca de 46.000 almas. Dina Sánchez. Dina Sánchez. Dina Sánchez. Siempre Alexis. Se frena el regate de Alexis Sánchez. Vidal. Matías. Acá está Matías en el área. Siempre Matías. Un levote y será tiro de esquina. Opción para Chile. La peleó. La golpeó. La ganó y consiguió el córner Fernández. A dos minutos del término de la primera etapa. A ver si se repiten los protagonistas. A ver si ganamos por aire, muchachos. Acá está Matías. Fernández y el centro. Arriba Vega. Descolgó con absoluta seguridad el portero venezolano. Carbone. Viene Serecida. Apurando Vidal. Se echa atrás Vidal. Isla. Esos son los que no se pueden equivocar nunca. De mitad de cancha para arriba no hay problema que te equivoques en tu intención. Si desbordas, si te la toman, no importa. Pero los de atrás es 1000% de seguridad. Aunque sea al pie, pero a tu compañero. Siempre. El fútbol se construye desde ahí. Especialmente como fue que Chile. De nuevo se equivoca Chile. Están retrasando peligrosamente los balones. De tres cuartos hacia atrás. Y ahí son rápido Maldonado y Arango. Final en Rosario. Argentina 1, Brasil 3. La vemos. Sí, lo toma. Y por supuesto Maldonado lo aprovecha. Dos errores muy parecidos. El primero será el gol. De acá una situación de peligro. No lo quiero ver. Vamos a llegar a los 45 minutos de este primer tiempo. Usted lo tiene que ver, tiene que relatar. Yo sé que me puedo dar un poco. Ay, Dios mío. Acá está Reddy. Pide la distancia. También Arango. Hay dos protagonistas para la misma escena. Arango y Rey. Sí, miren el centro, los que están a rebote. Le va a pegar Rey. El gol venezolano. Por Dios. En 45 minutos de la primera etapa. Es pesadilla. Anotó Rey. Se los habíamos dicho. De pelota detenida le pega muy bien. Con el número 3. Dos a uno. Y un mismo error. Nos cuesta dos goles, fíjate. El primero, el de Arango. Y este provoca el tiro libre. Algo tibia la reacción de Grabo. Pero la colocación es increíble. Muy fuerte al ángulo. Un dos a uno absolutamente impensado. Te prometo, jamás me imaginé que el primer tiempo íbamos a estar contando, analizando un dos a uno a favor de Venezuela. Errores puntuales, polaco. Y dos pelotas que tenían controladas. Chile las devuelve, las retrasa. Y ahí son más vivos los venezolanos. En esta segunda se provoca la falta que existe de Medellín. Dos a uno. Arango. Y se nos va la primera etapa. Uy, Dios mío. No, acá le van a pegar de cualquier parte. Un día. Tenemos tiempo cumplido. Es momento para el descanso, para mover piezas, para reactivar, para sacudir a los chilenos y salir en busca del triunfo en el segundo tiempo. Nada más. Primera etapa terminada. Pitor Tubé de Bolivia. No lo quiero ni decir. Sorpresa en el Monumental. Está ganando Venezuela dos a uno a Chile. Anotaciones. Desmaldonado y Rey abrió la cuenta Vidal para Chile. A ver, Chile no juega mal, pero cometió dos errores tremendos. Dos errores garrafales. Y que le están costando este dos a uno. Todavía quedan 45 minutos. Queda mucho. Todavía hay que contar en esta historia. Pero hay que sacar lecciones. Si el primer gol ya nació de una jugada similar, el segundo no te puede pasar lo mismo. Ahí es donde hay que mostrar oficio. Ahí es donde hay que mostrar sapiencia, experiencia. Y es el del minuto de tranquilizarse. Y me parece, Claudio, que es el minuto de Jorge Valdía también. Me parece. Vamos a la pausa, unidades. ¿Cierto? ¿Qué tienes ahí la tabla? Paraguay 27. Paraguay 27. Chile 26. Argentina 22. Colombia y Ecuador 20. Uruguay 18. Venezuela, fíjate. Venezuela saltaría. Saltaría 20. Saltaría 20 Venezuela. Quedaría quinto. O sea, en zona de aprovechaje. Sí, pero con este resultado no todavía queda afuera, fíjate. Por la diferencia de goles, tiene menos 7. Con este resultado sería menos 6. Y ahí está Colombia y Ecuador. Vienen Millar y Orellana en Chile. No hay caso con Valdivia. No hay caso con Valdivia. Millar y Orellana. Digo yo, ¿por qué? ¿Y Orellana por quién? Por favor. Ya vamos a verlo en pantalla. No hay caso con Valdivia. Se va Carmona. Carmona se va por Millar. Es el otro que sale en Chile para que lo noten. Seguramente va a dejar a Isla como único volante. Y darle más salida a Millar. Millar que funciona en Colo-Colo justamente como un doble 6. Nominalmente en la posición de 6. Para salir a apoyar más a Matías Fernández. Y la posición de Orellana. Seguramente puede retrasar más a Bocellul, fíjate. Que lo ha ocupado. Vamos a ver cómo se ubica en la cancha. Ya está en la cancha el histórico. Ellos dos son compañeros en el Jerez. Orellana y Giancarlo Maldonado. El Chiro Millar. Que es un notable partido. Te recuerdas ante Paraguay en Asunción. Exactamente. Vamos Chiro. Vamos Chiro que te queremos prendido hoy. Ahí tienes un hombre para tener el balón. Mira, ahí está. Línea de 3. Pasa Chile. Vamos al segundo tiempo. Vamos Chile. Quedan 45 minutos para dar vuelta al marcador. En este segundo tiempo a Chile buscando de izquierda la dicha en su pantalla. Orellana. Orellana. Viene Matías. Lo madrugó Granado. Será lateral para el equipo nacional. Otra vez Matías. La pelota se fue por la última línea. Sobrando a la defensa venezolana. Más bien, más bien la dejan ir los dos centrales. Así se va a saque de arco para Rabino Tinto. Es verdad. Alvarito me dice. Bocellur jugó un muy buen primer tiempo contra Argentina jugando retrasado. Lo recordamos. Viene Arango. Acá está Arango. Siempre Arango. Viene vuelta del capitán. Vamos a ver su aso. Vamos Chile. Allí está Bocellur. Al lado izquierdo como un volante. Metía en largo. Arriba Barucena para el equipo venezolano. Maldonado. Este es Giancarlo Maldonado. Anticipo de Gonzalo Jara yendo al piso. Será lateral. Ahí está retrasado. Ahí se pudo advertir a Jan Bocellur. Que va a tener que trajinar mucho en el ida y vuelta. Ahí está Chacún para introducir el fútbol en el equipo venezolano. Rincón. Viene Rincón. Se echa atrás. Seijas. Rebote en el chino Millar. Insistirá Venezuela. Estaba arriba adelantado Maldonado. Millar. Salida muy limpia chilena. Acá viene Matías. Vanó por afuera. Está por izquierda Alexis. Este es el niño Maravilla. Se frena. Vamos Chile. Sánchez. Sánchez. Suazo. Suazo. Lo sobró el balón a Chupete. Sánchez por izquierda. Suazo en el centro. Lillana por derecha. Matías Fernández enganchado. De atrás viene apoyando Millar. Dejando a Isla más solo en la contención. Viene Chile. Venía Suazo. Devolución de Rey. Arriba triunfando a las alturas. Arturo Vidal para Chile. Rincón. Estamos en vivo. Segundo tiempo acá en el Estadio Monumental. Vidal. Medel. Se equivoca en la salida Chile. Recuperado a medias Arango. Primero Jara. Sánchez. Este es Arexis. Como Falc. Ley de la ventaja. Aplica al árbitro. Arango. Pero ¿para dónde va? Para el otro lado. Será de banda para el equipo venezolano. Tres minutos del segundo tiempo del partido. Este es Chacón. Arango. Media vuelta. Ganando Bravo. Uy. Se equivoca Bravo ahora. Como que veo cierto nerviosismo en Chile. Seijas. Hubo falta de Vidal. Y es peligrosísimo el tiro libre otra vez. Para los venezolanos. Nada que decir. Va al bulto. Con el codo arriba. Hasta pudo ser amarillo. Fíjate. Tiro libre complicado para la selección venezolana. Cuatro minutos. Segundo tiempo del partido. Ahí está el especialista en todas las pelotas detenidas. Ahí está el rey. Rosante Arango. Corner dice el venezolano. Tiro de banderín. El árbitro del encuentro. René Ortubil Boliviano. Y levantará el hombre del Santa Fe de Colombia. Luis Seijas. Casi cinco minutos del segundo tiempo del partido. Mano por aire. Salida chilena. Acá está Sánchez. Rey. Media vuelta de Vizcarrondo. Vizcarrondo. Morellana. Para allá. Para allá. Será lateral para Chile. Para allá. Para el otro lado Farías. Reclamaba el técnico venezolano. Tenía la razón. Medel. Le rebotó el chileno. Vidal. Balón por aire. Recuperando Granados para el equipo. Vino Tinto. Lucena. Por el otro lado Chacón. Y el portero René Vega. Pelota larga. El pivoteo es de Arango. Ganando Vidal. Será lateral para Chile. Lo va a tomar Isla. Más atrás dice René Ortubil Boliviano. Acá está Isla. Morellana. Al piso Granados. Más bien. Pisando, picando en los tobillos. Somos falta del capitán Arango. Será tiro libre para Chile. Arango. Viene Venezuela. Seijas. Vidal. Este es Seijas. Más atrás. Buscando Granados. Seijas. Granados. Sele lateral para Chile. Necesita ejercer una presión más efectiva Chile. Está correteando de a uno. Entonces cuando los venezolanos tocan, los chilenos llegan tarde. Falta algo de comunicación ahí. Viene Humberto. Acá está Suazo. Sánchez. Sánchez. Dale, dale, no más. Dale. Lo trabaron. Cayó. No lo tocó. Era otra jugada. Era por la espalda. Este es Villar. Bien pasado, compañero. Este es Villar. Acá está el chino. José Llur. Vendrá al centro de Llán. Cayó una infracción. Sí, señor. Lítida. Clara. Llueve persistentemente en la capital de la República. La vemos. Sí, existe la falta. Una buena oportunidad para Matías Fernández. Considerando lo altos que son ellos, lo bien que cabecean. Metió un hombre al primer palo fuerte. Remy Vega no es muy seguro con las manos. Va adentro, va adentro Matías. Va adentro Matías. Va adentro Matías y el gol. Acá está Matías. Le pegó cabezazo. Lo sacaron de la línea. Quedó picando. Gol. Gol chileno. Gol chileno. Gol chileno. Gol. Gol chileno. Anotó el chino. 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 Chino saca la nariz de payaso porque ríe todo un país. Para que esta noche fría, Jálida, de lluvia, se convierta en una hoguera. La pelota, el centro llovido. Un pivoteo de Jara. Quedó picando el balón. Y ahí en la boca del arco se quedaron todos permojizados los venezolanos. Y el chino. Uno que nació y se forjó con acero allá en la octava región. Millar. Millar. Cuando amanece el segundo tiempo. En casi nueve minutos del segundo tiempo. Nos hace pararnos a todos. Empata Chile. Anotó el chino Millar para que lo griten en todo el país. Y así como nos hacen dos goles muy parecidos o provocados de la misma manera. Nuevamente a la derecha Matías Fernández provoca lo mismo. Centro el primer palo. Muy bien ingresado. Como ingresa Jara en el primer palo. Después Medel. Cerrando su aso. Y provocando este rebote que aprovecha el chino Millar. Un hombre que ingresó absolutamente con las luces prendidas. Y que nos da este dos a dos. Y que nos vuelve el alma al cuerpo Claudio. ¿Cómo no? ¿Cómo estamos? Ay Dios mío. No, porque todavía queda. Te queda mucho todavía. Viene Matías. Acá está Fernández. Monsellur. Despertó el público. ¿Estaban ahí? Sí. Estaban ahí las 48.000 almas. Ahí están todos saltando. Acá está Suazo. Valor entre líneas. Va a ganar Reni Viga que ocupa todo el marco mayor. Se reactivan las invitaciones. Valor largo. Perú está profunda para Giancarlo Valdonado. Dos a dos el partido. Encuentro bravo. Acá. Acá ponado con estas clasificatorias. Nadie te regana nada. Las más bravas. Las más difíciles del mundo están acá en este lado. Y si no, pregúntale a Uruguay. ¿Qué pierde con el colista Perú? Isaac. Bueno, por aire. Este Sánchez. Media vuelta de Alexis. Es rápido. Siempre Alexis. Giró como el trompo. Levantó la vista. En el mano a mano con Granado. Sacó Granado. Será córner. Estamos en 10 minutos del segundo tiempo. Es el primero de millar con la roja. Me acota Enrique Viedma. Y será inolvidable. Y acá podremos quebrar la garganta polaco. 10 minutos del segundo tiempo. Acá está Matías. El centro. La menuta sobró a todos. Seixas. Sigue el respiro venezolano. Maldonado. Ojo con la contra. Ahora vuelve todo Chile. Viene por el otro sector. El número 8. Viene Tomás Rincón. Muy bien. Qué bien. ¿Qué bien de él? ¿Con qué presión? No. No era fácil. Millar. Vamos Matías. Empieza a aparecer Matías. Vamos Matías. Demuestra en el mundo. ¿Quién es usted Matías? Date cuenta que con Millar. En cancha no tiene que retroceder tanto Matías Fernández para tomar el balón. Este es Millar. Balón para Monsellur. No entra al centro. Fue portería. Y en el piso. Se queda con la pelota reviviera. Ya están todos. Ya están todos alo menos acá en la cabina. Prendidos. Muy bien, Medell. Muy bien, Gary. Este es Medell. No Medell, como le dicen los argentinos. Medell. Salida chilena. Vanón por fuera. ¿Y quién va? El potente. ¿Quién va? El americanista. Y por este otro lado está Alexis. ¡Alexis! Y el tapadón de René Vega. Pero está. Está para Matías. Siempre Matías. ¡Matías! Un remote. Se va a ser chileno. Se torne. Vamos, Chile. 12 minutos del segundo tiempo. Para que despertemos todo. Para que lo demos vuelta. Para que lo demos vuelta. Para que lo demos. Soñando con el Mundial. La presión que tiene que mantener Chile. Ahora es el momento de mantener. ¡Ay, Dios mío! Me paseo más que un rondín acá en la cabina. Matías. Este Fernández que va a acariciar desde el sector derecho el centro. Con la cabeza venezolana. Ganando bravo. El hombre de Arauco. El chino Millar. Matías. Abierto Sánchez. Ahí está Sánchez. Sánchez. Se le cayó el casco de soldado. Era el niño Maravilla. Era centro. Lo que pasa es que pensó dos cosas y al final no hizo ninguna. Aquí vemos la repetición. La entrada coordinada. El rebote. Y de cualquier manera Millar adentro. Dos a dos. Sigue atacando Chile. Con el rebote sí vale. Y viene Chile. Ganó por fuera. Acá está Alexis. Vamos, niño Maravilla. Alexis. Suazo. Tiene su gol, Humberto. Con falta de Humberto. En el piso está. Discarrondo. Me entra fuerte. Humberto se da tiro libre. Respiro para los venezolanos en 13 minutos del segundo tiempo. Es vital la entrada de Millar. Insisto. No solo por el gol. Sino porque obliga al resto del equipo a salir más adelante. La gente de Venezuela mantiene su mismo esquema. No suma más gente. Por lo tanto, sacarlo desde atrás. Sacar nuestra selección detrás es fundamental. Se viene el mago. Está arreglando la varita el mago. Va a venir el mago a la cancha. ¿Qué pasó? Se fue de la pelota. De la varita. Lateral. 14 minutos del segundo tiempo del partido. En la compañía del polaco Rodrigo Gómez. Estamos para este 2 a 2 apasionante en el Monumental. Viera Lecci. ¡Oh! Muy bajada. Y este para la varita, sí. Quien es Lucera, me parece. Tengo todo. Sí, es el 14. Anótenlo. Franklin. Es decir, no lo habían amonestado en el arranque del partido. Teníamos aquella información, pero no. Mira. Clarísimo. Y fíjate que si no era la amarilla de él, había otra antes. A una Di Giorgio le pegó el primer fierrazo. Porque de verdad le entró muy fuerte Alexis Santos. 15 minutos, segundo tiempo del partido. Vendrá el tiro libre para Chile. A provocar los errores, muchachos. Ahí en área llanera. Matías arriba. Vega. Manotazo tímido del portero. Matías. Ganando seis hijas. Lucena. Muy tempranamente Venezuela se echó atrás. Le dio frío, se arroparon. Está dos a dos el partido. Isla. Millar. Matías. Milar está Fernández. Lo madrugó seis hijas. Lucena. Rincón. Se viene Venezuela. Por este otro sector. Se venía el Giacomo Di Giorgi. Hubo infracciones. Se la tiró libre para los foraceros. Y se viene el cambio. Matías Fernández podrá hacer. Vamos, Mago. Vamos, Mago. Vamos, Mago. Mira tú. En algún minuto te dije. Podrá quedar con dos. Yo pensé que era Bossellur. Por lo que comentamos. Llegar con más alternativas de fútbol. Con Valdivia. Se va suazo. Fastidiado el chupete. Él mismo reconoció que no está en su mejor nivel. ¿Te acuerdas? Tengo pocos espacios. Este es José Manuel Rey. 2 a 2 el partido. Casi 17 minutos del segundo tiempo del partido. Este es Rey. Medel. Millar. Viene Chile. Morando desde el fondo. Chacón. Seguramente Valdivia va a estar centralizado. Pero sin bajar mucho. Para no achicar la cancha hacia atrás. Sino que presionar hacia adelante. Este es Jara. Orellana. Se echa atrás. Vamos, Chile. 2 a 2 el partido. Millar. Abriendo el terreno de juego. Buscando a Alexis. Sánchez. Isla. Centro. Un pivotillo. Eso sí. Las pasadas por la espalda. Y los centros sí. Bossellur. Bossellur y el centro. El centro muy pasado. Arriba. Muy plástico y muy seguro. Vega. Se quedó con la pelota del portero del Caracas. Vidal. Respuesta sólida. Con holgura. Con tranquilidad desde el fondo chileno. Llueve sobre mojado. Como decían Fito Páez y Sabina. Orellana. Viscarrón. Salida venezolana. Se está moviendo al borde del terreno. Después con Moreno en los llaneros. Este es Granados. Ganando Chile. Y ya. Valdivia. Acá está el mago. Valdivia. Uy. Qué bonito el pase el rey. Arango. Ahí hay que estar muy atentos. Muy atentos con Arango y Maldonado. Bossellur. Levantará el centro Jan. Orellana. El histórico. Siempre Orellana. Conuncio con letras de liquidación. Sacó Rincón. Que más bien parece un lateral derecho. Pegado con el chacón. Bossellur. Ahora toma la diagonal. Siempre Bossellur. Ganando Rey. No hay caso con Venezuela que salga atrás. No tienen ninguna intención ya. El punto es. Mucho premio. Viene Chile. Acá está Bossellur. El centro. El centro rasante. Valdivia. Valdivia. Valdivia cayó. Y es penal me parece. ¿Qué dice el árbitro? No le creo. Como para verlo. Ay. Ya está cuantos. Qué buen escarafeo. Aquí Bolivia. Claro. Tengo dudas. Tengo dudas. No. Estuvo bien. Y pudo haberse ido encarando. Con razón se lo cortó. No. Me gusta la de aletazos que me dio. Pero bueno. Volvería Palmeiras Valdivia. Donde. Le haría muy bien. Donde sí. Yo estuve en el Sao Paulo. Y yo soy moreno. Y te diré que del 100% de los torcedores, el 90% con camisetas de Valdivia. Viene Villar. Acá estamos. En vivo. En el segundo tiempo. Con mucha tensión. Dos a dos. Valdivia. Dos a seis. ¡Hijas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, claro! Sí, no, no. Aquí se lo cena. ¡Ay, Dios mío! 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 Colón largo. Vamos a Chile. Dos a dos el partido. Como que tiende a dormirse la roja ratos. Voseyur. Siempre Jan. Tiene campo para avanzar. Ataca a tres. Defiende a tres. Acá está Voseyur. El centro falló. Rey ganó. Granados. Ahí nos sentó en el pase. Muy bien Villar. Orellana. Muy de vuelta del parillo. Acá está el histórico. Orellana. El toque en descarga. José Voseyur. Falta movilidad adelante. Matías. Sánchez. Alexis. Alexis. Será córner. Será tiro de esquina para la roja. 22 minutos se van a cumplir del segundo tiempo del partido. A ver si de pelotas detenidas llega la alegría. Llega el carnaval. Llega la locura. El estadio monumental. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay un cambio. Jogada. Matías. Acá está Fernández. En el primer palo. En el primer palo. Llega. Llega por dentro. Bonito. Bonito. San bombazo de Jara. Ha llegado mucho de hablando detenido Chile y es bueno. Es bueno que mantenga ese tipo de presión. Ese tipo de preocupación sobre Venezuela. En el primer palo. 23 minutos del segundo tiempo del partido. ¿Quién dice eso? Consellur. Siempre Jan. El pase entre líneas. Arriba de Jan. He gravitado un poco. Pero puede aparecer en cualquier instante en histórico. Eso no fue el pojón de Maldonado. Ambrinca le dio la ventaja al árbitro. Porque la tiene Millar. Viene Valdivia. Acá está Valdivia. El pase para Palmatoria. Lo anticiparon. No la puede tomar el portero. Sacó Vega. En forma muy apremiada. Y viene Chile otra vez. Jara. Matías. Madrugaron a Sánchez. Matías Fernández. Siempre Fernández. Se echó a correr la pelota. Muy pretencioso con el autopase. Igual va a pelearla. No. Se lo saque de arco para Venezuela. Si bien es cierto Chile mantiene la presión. Ha perdido precisión. Los últimos minutos se ha visto algo. Algo dubitativo con el balón en los pies. Es hora de tomar un respiro y volver nuevamente a la carga. Es la fiebre del fútbol el sábado por la noche a través del CDF. Viene Isla. Se la dejó en bandeja. Se la dejó servida José Manuel Rey. Contra carga venezolana. La esperarán. Ahí está. El hombre que actúa en la Bundesliga. Granados. Granados afuera. Con infracción del atacante venezolano. Me parece que de boada. Se la tiró libre para Chile. Mira. Pensé que tenía así a ti. Viene Chile. Acá está Bonsellur. Es lo mismo pero no es igual. Gracias por preferirnos. Acá está Villar. Siempre el chino. Villar. Valdivia. Cuando quiere se encontrará con Rey. El pase entre alinas para Sánchez. Vamos adrugando Arango. Este es Juan Arango para la salida venezolana. Y eso nos fue falta. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué juega de la ventaja? Sí. Eso es lo que puede ser perfectamente Valdivia. Están haciendo libro, viejo. Están haciendo libro. Están haciendo tiempo. Tiempo Moreno. Ahí en el piso. Falta primero de Valdivia. Pero para tanto. Se la soltaron a este. Es por aquello la bronca de los chilenos, ¿eh? Sí, no es para tanto. Era falta, sí. A pesar de la pasión hay que ser objetivo, pero no era para que entre en el camino, ni mucho menos. Este pone la razón, ya lo pasó nada más. Cuesta. 26 minutos del segundo tiempo. 26 minutos del segundo tiempo. ¿Te crees que soy de la fiesta? Yo me emociono también, ¿eh? Ah, tiene lágrima. Pasan cosas, como dice. O sea, tiene maripositas en la hueta también todavía. Tiro libre. Está como tranquilo, nervioso el público, ¿eh? Sí. Y acuérdate que se va a bajar el venezolano Moreno y va a entrar a Tiro, ¿eh? Ahí está, mire. Sacó largo José Manuel Rey. Salida de Bravo. Viene Chile, Jara. Vamos Chile, Orellana. Vamos Drugaro. Anticipo de Rincón. Morellana. Millar. Isla. Maltizo Rey. Quedó corto Matías. Mebel. Peligrosamente. Buscando a Jara. Presionado a Maldonado. ¿Qué pasa eso? Ahí está Boaba, Pedro Boaba para el lateral venezolano. Barón por aire. Arriba Millar. Pero enchufadísimo el Chino Villar. Más allá del gol. Sánchez. Uy, qué guadañazo le metieron a Sánchez, como dirían en el campo. Acá puede estar. Acá puede estar. Marotazo de Reni Vega, sin seguro. Ah, es un candadito plástico Reni Vega cuando la apuran. Será tiro de esquina. ¿Quién probó? Fue el mando. Fue Valdivia. Sí, señor. Fue Valdivia. La hace muy bien porque los compañeros están pasando por la espalda, arrastrando marcas. También en el centro. Le queda el flanco, lo aprovecha, remata. En vivo Sánchez al centro. Y por el otro lado sacó al tiro de esquina. Sacó al córner Moreno. Desde el otro lado. Seguramente va a ir a servir Matías Fernández. 28 con 30. 28 con 30 del segundo tiempo. Vendrá con efecto, vendrá con swing. Vendrá con combo. Acá está Matías para acariciar en Chile. Fernández al primer palo. Lo que decías tú, ¿eh? Todos al primer palo. En busca de algún piloteo. No te creo. Como lo tengo. Como lo tengo. Como lo tengo. Está clarito, ¿eh? Se ríe, no se ríe. La terá. La terá. La fiebre del fútbol en sábado por la noche a través del CDF. Acá estamos en vivo en la compañía del polaco Rodrigo Goldberg. Y viene otra vez Venezuela, que prácticamente no ha visitado la zona posterior chica. No se ríe. No se ríe. No se ríe. Dirige a 12 metros sobre tu vea. Esta última no me parece fuerte. Regana muy bien la posición, pues señor. Y se va el Di Giorgi. Tengo poco, ¿no? Tengo poco en acción. Sí. Se va Di Giorgi. Margas me parece que ingresa. Ronald Margas. Este tiene vocación ofensiva. Va a dar el tiro libre para el equipo venezolano. Rey. Ronald Arria. Deligroso. Hay que preocuparse en los detalles. Justamente estos son las marcas. En el equipo de la suegra Ronald Vargas. En las brujas. No se hace. Ahí está Vargas. 31 minutos del segundo tiempo del partido. Este Vargas. En el centro. Ganando Chile desde el fondo. Diento disparo. Un rebote. Arriba a Irmatías. Se ha ido torcido a Isla. Acá está Sánchez. Siempre... Oh, bueno. Acá está Rey. ¿Está en el estado de Rey, pregunto? Sí, señor. Rey Listerrondo. Lucena. Vamos acá. Buena la amortiguación. Lo parece que se toma la cara, pero le pega en el hombro. Este es Medell. Viene Sánchez. A ver si se enchufa Alexis. Bajo partido del Niño Maravilla. Está ahí mismo el árbitro, ¿ah? Tiene la impresión que fue Rincón. Millar. Sí, señor. Muy bien mostrada. Muy bien mostrada la tarjeta amarilla. Y hasta era media. Media Rosales, señor. Casi 32 minutos del segundo tiempo del partido. Entramos en la recta final del encuentro. Está 2 a 2 el partido. Marán. Sube Vargas. Van a Vidal. Millar. Está haciendo la orden de doble 6, ¿ah? Sí. José Yur. Viene Chile. Un poco fino al día en los pases entre líneas. Pero tiene la intención. Tiene la intención de hacerlo. Que eso, eso me gusta. A lo largo del portero, Jenny Vega. Salida de Medell. Arturo Vidal. Autor del primero de Chile. Lo empató Millar. Isla. Cayó Sánchez. Arán. Media vuelta de Arán. Con un manotazo arriba. Juega desde el boliviano. Vuelta por este otro sector. Acá viene el capitán. La cambió. Hacia la otra punta. Más bien en el punto penal. Donde es dominador absoluto del área Bravo. Matías. Menta directa Matías. 33 minutos del segundo tiempo. Millar. Abierto José Yur. Maldivia. La hizo bonita el Mago. José Yur. Se equivocó ya. Hay un rechazo a medias. Y este es Villar. Uno de los buenos valores de Chile. Millar. Vamos Alexis. Sánchez. El mar malo con granado. Tocó. Metió la pelota. El Mago. Sí. Nuevamente queda en posición diagonal al arco. Hace lo correcto Alexis Sánchez que es apoyarse. No queda bien parado Valdivia. Pero la idea es muy buena. Ataca de diferente manera. Por izquierda con centro. Por derecha. Encarando Chile. 34 minutos del segundo tiempo del partido. Este es bravo el capitán chileno. Millar. Ahí presiona en la salida a Venezuela. Pero da uno. No un bloque. Era rincón. Viene Medel. Millar. Abierto José Yur por dentro. Ahí está el Mago. Perdió la pelota Millar. Ahora la quiere recuperar. Ahí la recupera. Muy bien. Encomiado el esfuerzo del chino. Sánchez. Matías Fernández. Valdivia. José Yur. Espere Orellana. Viene Chile. El quiebre de cintura. El centro. Está habilitado Valdivia. Pregunto yo. Me parece que no. Hoy Anderón en alto. Interesante en esa posición Valdivia. Que viene de más atrás. Que no es un centro delantero claramente. Pero aparece. Está llegando. Algo de fines a falta. El silencio. Para que cante el tercero. Claro. El silencio. Un voto muy silencioso al público. Viene Matías. Matías. Acá está Fernández. Sánchez. No tomaron arriba. Sí señor. Infracción de José Granada. Hace el hombro del Táchira. Estilo libre para la roja. Apura Sánchez. Millar. Viene Valdivia. Millar. Monseñor. Valdivia. Subo de Llana. Acá está Valdivia. Valdivia y el centro. Ahí está Matías. Matías. Millar. Le va a pegar el chino. Hay un bosque de piernas venezolanos. Sánchez. En el área de Sánchez. Sánchez. Y el centro. Sánchez. La pelota no se fue. Y viene Chile. Vamos Chile. A 10 del final. Sánchez. Cierta impaciencia. Cierta ansiedad. Adviertan algunos hombres. Este es Silvio. Matías Fernández. Acá puede venir. Acá está el mago. A ver qué inventa. Valdivia. Matías. 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 Dios mío. Por Dios. Elevó. Se juntaron los dos que saben. La dejaron chiquitita. Pero elevó Matías. Lo tuvo Chile. No te lo puedo creer. Qué jugada. Cómo la ilvanan. Cómo la arman. Excelente el taco. Y aquí Matías que pudo haber definido antes. Y claro. Queda para su pierna menos hábil. Pero queda con un flanco abierto. De así el remate alto. Fuerte. Está llegando Chile. Epa, epa, esa. Era para Amarilla esa. Era para Amarilla. Se la dejó puesta. Miren. El rincón tiene Amarilla. Y ahí está de nuevo. Era rojo. No. Era rojo y cárcel. La. Y el asistente está en esa misma orilla. Son tan pocos colaboradores cuando hoy los asistentes tienen un rol bastante protagonista. Tienen mayor facultades. Tienen mayor facultades. Tienen mayor facultades. Tienen mayor facultades, claro. 37. Segundo tiempo del partido. Orellana. Orellana. Yo creo en la roja. Orellana. Matías. Orellana. Se va a limpiar el camino. Reventón de Granado. Se colocó el Monero. Se pasea bien. Se da aquí para allá. De allá para acá. Granado Chile. Medell. Vidal. A siete minutos del término del partido. Bravo. Arriba va a ir Vizcarrondo. Le ganó Valdivia. Intentará presionar Villar. Con falta, dice este árbitro. En el piso rincón. Será tiro libre para los venezolanos. Se la hace a más que bien si usted acá. Vanón por aire. A despejar muchachos. Vamos Chile. Millar. Valdivia. Ataca a cuatro. Defiende a cinco. Valdivia. Si piensa el mago. Si piensa el mago. Puede ser terrible para los venezolanos. Acá está Orellana. Le van a cerrar los caminos. Le van a cortar los circuitos. Pero prefiere abrir con Sánchez. Y con Sánchez nunca se sabe. Anexis. Sube Millar. Pega el tiro. Acá está Millar. Abriendo la cancha. Sube el mago. No. Centro. No, Moreno. De la García. Por este otro sector viene Moreno. Y presiona Chile. Y nos vamos con los últimos seis minutos más. El tiempo de adición en el Monumental. Décimoquinta fecha de las clasificatorias. Matías. Vizcarron. Granados. Lugazo. Isla. Maldía. Por una falta. Ahora sí. Y ahora sí que puede haber opción. Ay, Dios mío. 40 minutos del segundo tiempo. 40. Y podemos gritarlo para todo Chile. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Digo. Y fue fuerte, Lucena. Sigue con el hombre, no con el balón. Y aquí hay muchos, muchos, muchos lanzadores. Puede ser Millar. Puede ser Valdía. Puede ser Fernández. La está pidiendo Sánchez. ¡Ay, Dios mío! 41 minutos, segundo tiempo del partido. Es una bonita posición para Matías. Seis en la barrera. Hay contra barrera chilena. Está Valdívia y ya está Jano. Más atrás que hay lugar, parece decir, el árbitro. Por ejemplo, René Urtube. Vendrá el tiro libre. ¿Por qué no le pegó Matías? No entiendo por qué. Si el especialista es Matías Fernández Valdía, ¿por qué le pega Sánchez? Bueno, por aire. Salió Malveca. En doble instancia se quedó con el balón. Qué desperdicio, ¿ah? No es la especialidad de Alexis Sánchez. Por mucho que tenga las ganas y que sea un pedazo jugador, pero... Salida chilena. Viene Isla. Abierto Sánchez. Siempre Alexis. Última línea lo trabó Rey. No le han dado tregua Alexis por ahí. ...de un lado muy bien la marca. Sí, señor. Le sale Granados y detrás sale Rey. Saben que no le pueden dar un centímetro a Alexis porque te saca un jugador de encima. 42 minutos, segundo tiempo del partido acá está Matías. A cuatro fichas del término de las clasificatorias. Fernández y el cabezazo elevado. Fue de Arturo otra vez. Quienes ganó todos por aire. Nuevamente la misma fórmula del primer gol. El buen centro al primer palo. Quizás un poco más atrás. El brinco. Y le anticipa al mismo, ¿ah? A Vizcarondo. Para ir contextualizando, polaco. Decir que Brasil ya está en Sudáfrica 2010. Que Chile, de mantenerse empatando ante Venezuela, le faltarían tres unidades. Si ganamos, estamos a punto directo de ir al Mundial. Material. Y quedan cuatro jornadas todavía. Para ir al día, se da. Quedan algunos minutos. Es que esta es una oportunidad de ahora. 43 del segundo tiempo. Uy, falló Vidal. Medel y Bravo. Largo rechazo del portero chileno. Arriba va a ir Valdivia. Don Madrugovic, que rondo. Se pondrá Bravo. Entramos en los últimos minutos del partido. Millar. Qué lindo sería. Qué hermoso. Qué fantástico. Qué espectacular sería un gol de Chile. Vosseyur. Hay falta de movilidad y demasiada pasividad en el centro. No hay jugadores que se estén desmarcando. Están esperando en el lugar. No picando el lugar. Este es Isla. Vidal. Mauricio Isla. Millar. Morellana. Valdivia. Mano por fuera. Vosseyur. El centro. Orellana. De espalda al pórtico siempre Orellana. Se frena Orellana. Intentará levantar el centro. Lo lleva en la venta corta. Es una pequeña bicicleta. Pero produjeros de España. Le sacaron. Se mueren las vitaminas. Pero muchas veces hacen mal. Lateral. Vamos a Chile. Uy. Valdivia Fernández. Y vienen a contra de Arango para los venezolanos. Siempre Arango. Sube Granados. Es la única vez que ha subido el lateral izquierdo de los venezolanos. Salta evitable. Sí. Cobra el empujón. Vamos a verlo acá. Le gana bien la posición. Se tira también. No exagera. Y Ortube se la compra. A ratos compra barratito. Le gusta la liquidación a ese Ortube. Tenemos tiempo cumplido. Acá está Giancarlo Maldonado. A mortería. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Ya baja! ¡Qué libro hace Maldonado para servir el toro! Ganan segundos de oro los venezolanos, pero le muestra amarilla, Maldonado, porque evidentemente estaba haciendo tiempo. Así lo siente también al boliviano. Le da un tiro de esquina desde el sector izquierdo. Ganó por aire. Dando Chira en el fondo. Maldivia. Matías. Siempre Fernández. Drogivo rende a corta Moreno. Fernández. Mijana. Morellana. La cancha ha aguantado bien. La persistente lluvia favorece lo que hablábamos con Goldberg al que destruye. Exactamente. Y que en este segundo tiempo ha sido de exclusividad de Venezuela. Viene Sánchez. Y cobra la anterior. ¡Oh, hombre! Ganar Bravo. 47 se van a cumplir los controles del CDF. 2 a 2 el partido. Chile queda como sublíder. Con 27 de mantenerse el empate. Matías. Sánchez. Sánchez. Centro. Será córner. Y va a ser la última. La última del partido en el estadio monumental. Ganar rápido los chilenos. Valdivia. Sánchez. Disparó. Me parece que terminó. Elevado. Nada más. No va a terminar el boliviano. Seguramente es cuando rechace el portero Renny Vega. ¡Qué bonita opción! Desperdicia Chile de quedarse con los tres puntos. Ante un rival hiper, súper abordable. Los errores en el fútbol. Bueno, los errores se pagan caro. Será una de las últimas. Matías. 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 Sánchez. Sánchez. Se le abrió la pelota. Cambió Sánchez. Ya hay penas. Amiga, parece penas. ¡Oh, Dios mío! Y Urtubero lo cobra. Y termina el partido. Me pareció penas. De Roquetas. Pero ¿por qué no pateó ante Alexis Sánchez también? Estaba de frente. Nada más partido terminado. Me quedan dudas. Me quedo con tremendas dudas. ¿Por qué no pateó ante Alexis Sánchez? Ortubé. Vamos a ver si fue penal o no. Ortubé, en su mejor momento como árbitro, ya era malo. Vamos a ver acá. Engancha. Sí, señor, mira. Fue penal. Fue penal de un puerto de la capital. Pero qué tipo. El ámbito asistente está en el borde. ¿Cuántas patadas le pegaron a Alexis Sánchez, por favor? Descaradas. Qué poca personalidad, Ortubé. Quizás la magnificación de Alexis puede ayudar, pero cortará. Le pegaron entre Rincón, Granado, Rey, Luis Carrondo. Y esta última fue grosera. Como decía, tu poca personalidad. Y se escapan dos puntos de oro. Dos puntos que hubieran dejado no solamente a Chile a un paso, a medio paso de clasificar un mundial, sino que también de confirmar el buen juego, de seguir confiando en lo que se estaba haciendo. Que seguramente Chile lo va a hacer. Pero las oportunidades están para aprovechar. Pero hoy quedó demostrado que los errores están para apagarlos también. Exactamente. ¿Qué le queda a Chile? Miércoles ante Brasil. Palabras mayores. Entre el 10 y 11 de octubre ante Colombia. Colombia está jugando de local en Bogotá, no en Barranquillas. Lo que puede ser más favorable, le digo, para el factor climático. Hoy día jugó Medellín, Colombia. 13, 14 de octubre, Chile, Ecuador. Acá en el Monumental. Eso es lo que le resta a la roja. Brasil, 30. Chile, segundo con 27 unidades, más 9 su diferencia. Paraguay tiene 27, más 8. Argentina, 22. Los principales lugares de la tabla de posiciones cumplidos a la fecha 15 de este camino largo. Brad. Adiós.